Buenas tardes, bienvenidos a Informativo Combativo. Les habla Juan Imula y aquí os traigo las noticias del día. ¡Comenzamos! Ya sabemos lo que dicen las noticias progres. Ahora te contaremos la verdad. Periodismo Combativo CK. El PSOE se lanza al voto extranjero en tres idiomas. Árabe, chino e inglés. Desde Madrid, Madrid LACA, Madrid LACA y Madrid LACA. ¡Vamos! Abogados de familia detectan un aumento del maltrato infantil durante el confinamiento. Sanidad oculta las actas de sus reuniones con los consejeros autonómicos durante la pandemia. Sánchez cuenta con la llegada del turista británico, pero de momento solo a Canarias y a Baleares. Selena Gómez y Miley Cyrus piden a través de Twitter a Pedro Sánchez que done vacunas contra la COVID. Una patrulla de policías mata a un hombre en Los Ángeles que les cortó el paso con su coche e insinuaba que iba a disparar. Al menos 12 policías muertos este domingo en dos atentados de los talibanes en Afganistán, el día en que Estados Unidos y la OTAN comienzan a retirarse. Brasil supera los 390.000 muertos por COVID y confirma abril como el mes más letal de la pandemia. Este domingo Brasil sumó 1.305 nuevas muertes por el coronavirus, superando así los 390.000 fallecidos por el patógeno, en lo que ya supone el mes más letal de la pandemia desde el registro del primer deceso en el país el 12 de marzo de 2020. Portugal estrena el puente colgante peatonal más largo del mundo con un desfile de moda. El Atlético de Madrid se complica el liderato tras caer en San Mamés. Rafa Nadal consigue su duodécimo conde de Godó tras una final épica ante Sissipas. Muere Luis Ojeda, canterano de la Unión Deportiva Las Palmas con tan solo 20 años. La mejor gimnasta de la historia, Simón Bales, deja Nike para trascender más allá del deporte y ser la voz de mujeres y niños. Nomad Blanc y su directora, Chloe Zhao, hicieron anoche historia en los premios Oscar de la pandemia. Detenido un hombre por asistir a trabajar sabiendo que era positivo en COVID y sin mascarilla. Contagió a 22 personas en Manacor. La Guardia Civil y la Policía impidieron este domingo la entrada de 60 marroquíes a Melilla tras llegar 50 a Nado. Y en los Zasca del Día tenemos el Zasca de Tamirot a Marisa Paredes. Ayuso es un impresentable. La única manera de que un país funcione es que se paguen impuestos. Marisa Paredes a Cristina Pardo. Menos el IVA cultural. Es impuesto en concreto, hay que bajarlo. Zasca de Borja Iglesias a Celito. Un delantero que ha costado 28 kilos como Borja Iglesias no puede fallar ocasiones como esta. Aquí estaba el gol de la victoria. De todas formas, según tu teoría, como el portero ha costado 28 más X, tiene que pararla. Pero como esto no son matemáticas, es fútbol y yo sé que tengo la capacidad, tendría que haberla metido. Abrazo y a por el Valladolid. Zasca de Lady Crocs a Gerardo TC. El PP insta a Iglesias a probar que rechaza la violencia renunciando a Isa Serra. A Serra la condenaron, sin pruebas, la palabra de la policía contra la suya, por atentado a la autoridad mientras intentaba frenar un desahucio. El PP está comparando esto con el envío de sobres con balas y las amenazas de muerte a varias familias. La palabra de un policía es una prueba testifical. La palabra de la acusada es una prueba. Ergo, prueba sí hubo. Y la señora Serra fue condenada por atentado. El que lo cometiera intentando frenar un desahucio o un tranvía es indiferente. Zasca de Juanma del Álamo a Pablo Iglesias. Hace dos años la campaña madrileña fue mucho más tranquila. Y ya estaban Ayuso y Monasterio. El que no estaba era Pablo Iglesias. Esto ha sido todo por hoy. Mañana más y mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.